...que la gimnasta a su vez está sintiendo esa música. Sí, 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 eso es algo muy importante. Pues después de esta demostración de lo que es la rítmica, vamos con Pilar García, del gimnasio Moscardó de Madrid. Pilar García Pilar García Pilar García ha finalizado su ejercicio de cinta. Es la última actuación que vamos a tener. Y entramos en las últimas cuatro gimnastas de esta exhibición que nos ha permitido ver a las mejores gimnastas del mundo de la gimnasia rítmica, a las búlgaras de la soviética y a las españolas. Nelly Atasanova.